Y la fiesta terminó, morir siquiera comenzó, habrá que ver las huellas. Esterilizantes con alcohol, practicantes de una rara religión, para como una monja bella, a ver qué dice ella. María de las nieves se enferma en mi habitación, vienen los pies fríos y un puñal siniestro sobre el camisón. María de las nieves se me rompe el corazón. La casa sucia permanece a oscuras, la mano negra está en un mar de dudas, baraja las tarjetas. La mano tiene fetas. Hay luces de portales de venén, hay quien intenta que lo pase bien. Hay dos mil pesetas. Apenas se ve dentro, la cara de un poeta. María de las nieves se enferma en mi habitación. Tiene los pies fríos y me da la sensación del que ha perdido la noción, del tiempo y el sentido. Del canto y el oído. María de las nieves se enferma en mi habitación. ¿Por qué estarán tan quieta los demás se han ido? En su dedo, en su dedo angular, hay un aro de metal. Oigo que el callando de un chiquillo. ¡Ajá! 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 Sin la fiesta terminar. Gracias. Gracias.